¡Hola Marichu! ¿Qué tal? Bien, ¿y tú qué tal Pino? Yo, preparada para la cadena humana del 8 de marzo, con mi pancarta, mi mascarilla y todo. Pino, ¿y eso de quédate en casa por mí y por los demás? Pues los que se creen que nos van a enseñar ahora cómo cuidar. Además, quien quiera puede reivindicar desde casa y en la calle con mascarilla y distancia. Hasta el bucio ya de que nos intenten criminalizar. Pues sí, sin problemas con todas las manifestaciones, menos con la nuestra. Pues a la brega, por unos feminismos sin fronteras. Pino, nos vemos el 8 de marzo. Está escondido y solo se habla con tu almohada pa' tu piel.